¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En medio de los rumores de ruptura entre Maluma y Natalia Barulich luego de dos años de relación, surgieron algunos reportes muy interesantes que involucran al cantante colombiano con una famosa modelo de Victoria's Secret. Por eso y te presentamos, Maluma tiene un romance con Winnie Harlow tras infidelidad de Natalia. Desde principios de octubre circulan en redes unas fotos de Maluma con la top model Winnie Harlow, misma que desató rumores de que entre ellos hay algo más que una amistad. Dichas versiones se intensificaron tras rumorearse que el reguetonero colombiano terminó su relación con la modelo Natalia Barulich. Para empezar, People en Español reportó que la relación de Maluma y Natalia Barulich habría llegado a su fin tras dos años de noviazgo. Además revelaron que la última vez que Maluma y Natalia estuvieron juntos fue hace aproximadamente un mes. Tras esta sospecha distancia, comenzaron los rumores de un posible amorío entre Barulich y el jugador brasileño Neymar, sobre todo después de que se filtrara una foto de ellos en París. Sin embargo, hasta el momento ni Maluma ni Natalia han confirmado que su relación haya terminado. Por otro lado, el intérprete de Felices los Cuatro actualmente se encuentra en Nueva York, en el rodaje de Marry Me, película protagonizada por Jennifer López y Owen Wilson, donde el colombiano interpreta a una estrella de rock. Y durante su estancia en esta ciudad se lo observó junto a la modelo Winnie Harlow, según reportó Page Six. Además, este martes Maluma y Winnie Harlow fueron vistos de nuevo juntos, disfrutando de una cena en el restaurante latino Blend the Long Island, en compañía de varios amigos. De hecho, los dos jóvenes han dado mucho de que hablar, en especial después de que salieran de fiesta juntos, y se dejaron ver bailando muy juntitos tras el concierto que el cantante colombiano ofreció en el Madison Square Garden. Y por cierto, también están los coqueteos que Maluma y Winnie han tenido en redes sociales. La estrella de las pasarelas publicó una foto, posando junto a un póster que promocionaba el tour en Estados Unidos del colombiano. Ante ello, el reggaetonero agradeció con un mamacita y un emoji de beso. Ella, por supuesto, respondió con otros dos emojis también de beso. Así que todo parece indicar que Natalia y Maluma ya no están juntos. Y ahora el colombiano podría iniciar una relación con esta modelo de Victoria's Secret. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Esto me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.